50 minutos pasaron ya de las 6 de la mañana, nosotros continuamos con las noticias y el subsecretario de Agricultura de la Nación, Luis Uriza, destacó el buen momento del trigo argentino de cara al mercado brasileño, estimando un crecimiento de la exportación en virtud de la mejor calidad de la producción nacional. Se están restableciendo los vínculos, así que por suerte esos vínculos, lo que nos posibilitan hoy es que a pesar de las dificultades Brasil va a seguir comprando el trigo argentino manteniendo los planes que se tenían desde el año pasado para este año y también ratificamos los planes más de mediano plazo, ahora que la Argentina tiene otras condiciones de previsibilidad. En concreto, este año es posible que lleguemos a exportarle a Brasil 5 millones de toneladas, que era lo que pensábamos, entre 4 y 5, eso es muy posible. Como país logramos eso, encontraríamos mercados para la cosecha récord que hemos tenido. Pero ya este trigo que le estamos exportando a Brasil hoy, en promedio ya tiene 10,5 de proteína, tiene arriba de 22 de gluten, que es que volvimos a estar por encima de los pisos que necesita Brasil. Brasil sigue comprando trigo estadounidense y canadiense, que fueron los mercados que empezó a comprar Brasil cuando nosotros lo abandonamos de alguna manera. Pero bueno, para nosotros es difícil competir con esos mercados porque Estados Unidos y Canadá tienen más posibilidades de vender trigos por encima de lo que hoy le estamos vendiendo en calidad a Brasil. Y nosotros también podemos hacerlo, pero tenemos que hacer los deberes para eso. Entonces empezar a pensar cómo hacemos para venderle ese millón de toneladas de trigo de alta calidad que hoy le compra a Brasil, a Estados Unidos y a Canadá, cómo podemos hacer para que se lo vendamos en Argentina, que tenemos ese trigo. Hay que asegurarnos de tenerlo con el paquete tecnológico de la producción, por eso hablamos mucho ayer de eso, de cómo sería el paquete tecnológico para lograr esos tribos. Y también hablamos cómo llegar con la logística, sobre todo es el nordeste brasileño que compra mucho de este trigo de calidad. Todo Brasil, pero el nordeste compra de Estados Unidos. Y lo otro es la transparencia de los mercados. Hoy en el CIO Grano cualquier productor que tenga un trigo de calidad muy bueno o muy mala, porque están todas las calidades, pero vamos al caso de la calidad buena, puede tener la referencia del precio en www.ciogranos, puede tener referencia del precio de cuánto vale un trigo de más de 10,5 de proteína o más de 26 de gluten y defenderlo bien cuando se lo tiene que vender. O a un molino nacional o a un exportador que lo va a mandar, por ejemplo, esperemos, a Brasil.